Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, la verdad, de todo corazón les digo. Voy a tratar de que este video sea corto, que sea breve, ¿no? Y bueno, pues, como ustedes saben, la epidemia, la pandemia que estamos viviendo hoy en día, con esta cuarentena que hemos tenido de más de 100 días, muchas personas, muchos de nosotros, hemos quedado, como ustedes saben, con grandes, de repente, deudas, grandes problemas monetarios, muchos de las personas, de nosotros, por así decirlo, hemos perdido nuestro empleo, no han podido trabajar las personas que de repente trabajaban del día a día, como los ambulantes, y bueno, y un sinnúmero de empresas han tenido que cerrar, los cuales, pues, han perdido su trabajo. ¿Y a qué va todo esto? En el 2016 y 2017 yo había vivido en Manchay, lo cual había conocido un grupo de jóvenes, con los cuales nosotros hacíamos colectas y, pues, tratábamos de ayudar a la gente que, bueno, que lo más lo necesitaba, ¿no? Entre ancianos, niños, les apoyábamos en Navidad, Día de la Madre, y bueno, y en ciertas fechas más, ¿no? Lo cual, en ese tiempo habíamos visitado un asentamiento humano que se llama Kinopata, y los chicos este año han vuelto a ir, y tú estarás diciendo en este momento, ¿pero por qué necesito ayuda? La verdad, chicos, sé que el título del video es que yo necesito tu ayuda, pero la verdad yo no necesito tu ayuda, los que necesitan la ayuda son ellos. Lo máximo que yo les pedí aquí en el canal es que se suscriban, que me regalen un like, y que compartan los videos, nada más. Pero la verdad que la gente de Kinopata la está pasando muy mal, chicos. Para las personas que no sepan dónde queda Kinopata, Kinopata queda en la portada 3 de Manchay, a San Pablo, de San Pablo, caminando está 30 minutos, si vas en carro lo haces más o menos 20 minutos por el hecho de que es una trocha, y los carros tienen que ir despacio, llegamos hasta Buenavista. De Buenavista todavía tienes que caminar unos 10 minutos más para que llegues a Kinopata. Ustedes saben que mientras más altura, el frío es más terrible, y la gente de Kinopata en ese momento la está pasando muy mal. Las personas que ustedes están viendo en ese momento no cuentan con agua, cuentan con luz, pero la luz es el cableado, que a veces también les corta. Más ahora en esta cuarentena han estado pasándole la mayor parte del tiempo sin luz. El aguatero sube, pero a veces lo hace una vez por semana, y el agua, por ser tan alto el lugar, cuesta muy, muy caro. En esta temporada de la epidemia, a todas esas personas que de una u otra forma me están dando un regalo. Gracias, gracias. Gracias a la comisión, a las damas, especialmente a las personas interesadas que me están dando. Gracias. 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 Estas personas, en especial los ancianos antes de la cuarentena, estaban siendo mantenidos por un comedor popular que les daba los alimentos gratis, pero por la cuarentena estos comedores han tenido que cerrar, y los ancianos que viven aquí han quedado en total abandono. Hay muchas personas que todavía no cuentan con cocina, lo cual la vez pasada que los chicos han ido, gracias a Dios han podido conseguir algunas cocinas, algunos balones de gas, lo cual me han dicho que ellos todavía necesitan un balón de gas más para un señor que todavía no tiene. Tu hogar del señor Julián, vean ustedes, este es el lugar donde él vive y necesita de algún ambiente de buen corazón, solidario, que le brinde algún apoyo para mejorar su calidad de vida del señor Julián. A nombre de todas las personas de Quinoa Pata, yo directamente a ustedes les pido, les ruego que si desean pueden apoyar a las personas. Nosotros aquí en el canal y juntamente con los chicos estamos, bueno, vamos a realizar una colecta, lo cual tú también te puedes sumar a esto. No importa, no importa lo poco que tengas, ellos necesitan desde una frazada hasta alimentos, víveres, también necesitamos un balón de gas. Si tienen una cocina de repente por ahí que no utilizan, bienvenido sea. Y si tú de repente vives en otro país y también desearías apoyar, pero no puedes por el hecho de estar muy lejos, aquí abajo te vamos a estar dejando la cuenta Paypal y también un número de cuenta para que ustedes puedan de repente apoyar con un granito de arena. Ustedes saben que todo cuenta y todo suma aquí. También les voy a estar dejando el WhatsApp, el cual yo utilizo para estos casos, para que se puedan comunicar directamente conmigo y bueno, poder acordar qué día yo puedo pasar para hacer la colecta o también dirigirnos a un punto específico el cual podamos reunir todos los productos, todos los víveres de repente que ustedes quieran donar a estas personas. Mayor información, escríbanme al WhatsApp que está aquí en la descripción del video o si no también a mi Instagram que yo les voy a estar respondiendo ahí al instante chicos. Lo olvidaba, de repente ustedes no pueden ayudar con el tema de víveres, agua, frazada, ropa. También pueden donar mascarillas chicos. La gente de Kinopata necesita mascarillas y más aún si son así, mascarillas quirúrgicas desechables. Bueno chicos, ahora solamente queda contar con su apoyo y si es que no pueden apoyar con víveres o con lo que sea, compartan este video para que más personas lo vean y la ayuda sea más grande, ¿no? Y bueno, ya les mantendremos informados mediante un video, bueno, el día que hagamos estas donaciones. Así que juntamos con ustedes chicos. Yo soy Roma, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!